Hey, please subscribe, suscríbete a mi canal de YouTube, subscribe to my channel de YouTube ...me las voy a llevar todas con VIP, con VIP, eh ... ...me sentí a un ver a surfing, surfing ... ...me sentí a un VIP, un VIP, eh ... ...me sentí a un ver a surfing, surfing ... ...el link que andan en video, ¿no? ...la caridad ...la paticia ...el alcohol ... ...la comida, no idea ... No wypamos clubs. 32 3 3 3 4 que 1 2 novia, muchas novia, mañana una, mañana otra, pero no hay por ahí, si tienes muchas novia, muchas novia, una mañana otra, y me pregunto, y me pregunto, y me pregunto, to, 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 to Que se olviden, que ya se me olvidaron de mí. Pero ando en un VIP cantando. Yo ni puedo enamorarme. Pero no puedo. Pero no puedo. Yo quisiera enamorarme. Pero no puedo. Pero no puedo. Dormir, yo no confío. Yo no confío. Yo no confío. Si en verdad tengo una neofía. Baby, yo no sé un ejército. No sé un ejército. No sé un nuevo. Voy a romperte el corazón. No te olvides de mí. No te olvides de mí. Solo que yo soy así. Solo yo soy así. No, 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 no. Voy a mantener el amor. Voy a romperte el corazón. Voy a romperte el corazón. No olvides de mí. No me amores de mí. Solo yo soy así. Solo yo soy así. Solo yo soy así. No me amores de mí. No me amores de mí. Suscríbete. Mucho tiempo Pensando ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Solo mírame También Vuelto a nacer Nadie es de la mala Hace tiempo Pero yo Conmigo En el helado Cuando tú lo vendí No, no No, no Chacamos en el trayecto Con todo en el que yo conecto Tranquila, no tienes que ser perfecto No Aquí no existe el pecado Y equivocarse es bonito Los errores son placeres Y volcando a tu pasito Y solo mírame ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Me gusta nacer Me gusta todo Pero nunca puedo decir nada Pero me siento bien Como canto Porque siempre estoy cantando Como un rey Solo dejo llevarme tu sonrisa Pero me gusta tu boca También No puedo decir nada Pero como tú me llamas Siempre me gusta Pero nunca Te puedo decir nada parar You ya I ya I Yo le Hablo a Dios Y tu eres su respuesta Aprendí que los momentos lindos Nunca cuestan Como cuando Me arregalo tu mirada Y el sol supuesta El sol supuesta Cuando estoy encima De ti De ti Pa'millando ¡Suscríbete! ¡He vuelto a nacer! ¡Mírame! ¡Vuelto a nacer! ¡Como también! ¡Suscríbete! 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 ¡Hasta la próxima! ¡Suscríbete! Una noche más y copas de más Tú no me dejas en paz, de mi mente no te vas Aunque sé que no bebo, pensar en ti bebé Pero cuando bebo, me lleves tu nombre, tu cara, tu risa, tu pelo Dime dónde tú estás, que yo perdí con un vuelo Ay, yo en algún día llego, aunque sé que no bebo Pensar en ti bebé, pero cuando bebo, me lleves tu nombre, tu cara, tu risa, tu pelo Dime dónde tú estás, que yo perdí con un vuelo Ay, yo en algún día llego, ah, dame, anda Mami, búscame en casa, a ver, ve lo que pasa, ah, te veo en casa Este cabrón no te abraza, amba, tú te vas a tocarte Cuando te vas a textearte, amba, ni no partes Mami, tú eres la parte Johnny tiene un culo bien grande, pero sin grande O me abusa, me abuso, me abuso, me abuso, me abuso, me abuso Mami, tú eres la parte Mami, tú eres la parte Mami, que me vayan a morir, ya En esos diez mil, yo bailando conmigo, mi mente no bebo Pensar en ti, bebé, pero cuando bebo Me llevo tu nombre, tu cara, tu liga, tu pelo Dime dónde tú estás, viejo, a ti como un vuelo Ay, yo en algún día llego Tu reacción te da mil cartas, si me das tu cuenta yo hago un beso Ándale, te da mi regreso para que no te acabe, tú le doy un beso Vé, dale, amigo, te da bien, mi cabrón Contigo en un blog, un blanco, así, a veces malo Hasta sin un pistolón Me mata sin un pistolón, si te compro el banshee Uji, banshee Como, y, da, y, jo Esto te vengo a decir, mucha gente no me cree, pero ahora vengo a decir la verdad No sé si me da miedo de amor, ya me cansé Este truco ya me lo sé, este truco ya me lo sé No quiero que me da miedo de amor, ya me cansé Este truco ya me lo sé, este truco ya me lo sé No es un beso que te di, las palabras que te di Te siento, me da miedo de amor, ya me lo sé Quiero sacarte mis pensamientos, pero no puedo Bebé, eres muy linda Me lo sé, me lo sé, me lo sé, me lo sé Yeah No, 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 no No quiero que hableme de amor Ya me cansé, este truco ya me lo sé Este truco ya me lo sé No quiero que hableme de amor Ya me cansé, este truco ya me lo sé Este truco ya me lo sé Yeah Yeah No quiero a nadie que me hable de amor, ya me cansé Yeah Esto es mi canción, para todos que me escuchan Todos escúcheme Se ha costado tiempo de mañana que estudiar Eh, a ver una amiga que me hable de amor Eh, tiene un culito y yo me voy a textear Eh, a ver una amiga que me hable de amor Eh, calladita Pero... Pero...